Pues el proyecto de vida es algo muy bonito, definitivamente es algo que lo hace ver a uno o lo hace replantear cosas sobre su vida personal y profesional. Uno dentro de su proyecto de vida pues tiene ciertas cosas organizadas y más o menos a dónde quiere llegar, pero cuando uno se sienta a replanteárselo y a escribirlo y a ver por qué y a cuestionárselo es cuando uno realmente llega a un proyecto de vida bueno, donde uno logra poner sobre el papel y sobre la mesa lo que para uno es importante dentro de su proyecto de vida y cómo involucra a su familia dentro de ese proyecto de vida. Entonces, para mí fue muy bonito, fueron dos experiencias muy buenas, donde hoy en día la carta que escribí en su momento la tengo guardada y periódicamente la reviso. Entonces yo creo que es algo muy bonito que le ayuda a uno definitivamente a replantearse cómo vivir o cómo quiere uno vivir su vida en familia, en trabajo, con amigos, con todo. Gracias.